Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que se emite desde Argentina para todo el mundo. Allí están los compañeros de Chile y también de Perú y de Venezuela que permanentemente nos mandan notas de agradecimiento y de saludos por lo que estamos haciendo aquí con este programa. También anunciarles que ha salido el nuevo número de Resumen Latinoamericano, la edición impresa, que se distribuye no solamente en Argentina, sino también en Cuba, Venezuela, Perú, Europa y los Estados Unidos. Y recordarles que esta semana precisamente se cumplen tres meses desde el secuestro y desaparición forzada de Facundo Estudillo Castro, joven de 22 años que iba desde Pedro Luro, la localidad de Pedro Luro, hacia Bahía Blanca, fue detenido por un patrullero policial, están las fotos y a partir de ese momento no se supo más nada. Evidentemente la policía bonaerense sigue tratando de ensuciar la cancha, tratando de desviar la atención hacia pruebas falsas, pero la madre y el abogado de Facundo siguen insistiendo de que allí, en esa policía bonaerense, está realmente la responsabilidad de que este chico desapareciera. Y esta semana va a haber numerosas actividades en todo el país de las organizaciones populares recordando este hecho. Vamos ahora a la entrevista que tenemos esta semana, es con Moira Millán, huaichafe, luchadora del pueblo mapuche y del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Y ella está denunciando junto con otras mujeres lo que ha ocurrido en la localidad de Salta, por ejemplo, esta semana, en que fueron realmente golpeadas y golpeados, porque había también hombres y mujeres pobladores de la comunidad Santa Rosa, indígena guaraní de la localidad de Salta, a partir de un desalojo que hizo la policía con toda brutalidad. Allí detuvieron a la mujer indígena Yamila Bailizán, hasta el momento que estamos en el programa sigue detenida, todos recibieron golpes, insultos, al grito de indios pata al suelo, todo lo que ya sabemos del racismo que se aplica contra nuestros pueblos originarios. De todo esto hablamos con Moira Millán, que hace varias denuncias sobre este caso. Toda esta situación que se ha desencadenado a partir de esto que nosotros llamamos guerra bacteriológica, pero también plan de disciplinamiento global, ¿cómo está afectando a las comunidades y qué tipo de reacciones se están provocando en ustedes? Bueno, nosotros lo percibimos como una guerra de baja intensidad contra los pueblos. Es una guerra que está teniendo muchas muertes, que no están relacionadas directamente con el COVID-19. Es una guerra que tiene represiones muy sutiles e invisibles. Por ejemplo, en el norte del país, policías, voy a dar el caso, por ejemplo, de Fabiola Rodas, es una hermana del pueblo Tapiete, de la provincia de Salta, que denuncia a la policía de la Comisaría 42 de Tartagal, que llegan borrachos hasta la comunidad y empiezan a tirotear, cual sirve testalón como una película de acción, tirotear porque estaban totalmente ebrios, y por supuesto se ensañan contra la vivienda de ella, porque es una hermana que ha estado permanentemente denunciando el accionar represivo de la policía y todas las injusticias que ellos viven. Estos policías la amenazan de violarla y de matarla, entonces empezamos a movernos del movimiento de buscar a la indígena para que la fiscalía tome semejante y grave denuncia, pero nos dicen que la justicia está en receso, que está en feria judicial. Entonces acudimos al Ministerio de la Mujer, que justamente ha estrenado flamantemente un área de pueblos originarios a cargo de Verónica Willipan. Le pedimos a ella que tramite una audiencia, un turno, para que nuestra hermana vaya a declarar, y que también admitan un perito traductor, porque ustedes recuerdan que Argentina ha ratificado el Tratado Internacional por los Derechos Lengüísticos y no los cumple, entonces va la hermana, no habla bien el castellano, ellos, los trabajadores de la justicia, escriben cualquier cosa y nunca finalmente se logra alcanzar los derechos y hacer justicia. Entonces estamos pidiendo el acompañamiento perito traductor. La verdad es que no se están moviendo los distintos estamentos como correspondería a áreas que deberían proteger nuestros derechos, el INAI, el Ministerio. Recién ahora que estamos, que nos movimos y amenazamos de hacer medidas severas, empezaron a moverse. ¿Qué es lo que estamos viendo, Carlos? Estamos viendo que esta cuarentena ha sido la excusa perfecta para el avance de los megas proyectos extractivistas, para el saqueo, para la contaminación, para el robo, para sembrar la muerte. Todos los acuerdos internacionales que está dando el gobierno, por ejemplo, esto que denunciábamos, que dicen Argentina contra el hambre, el programa Argentina contra el hambre, que finalmente terminan firmando un acuerdo billonario con Bill Gates, con todos los que en realidad nos están matando, y eso no es una solución para la alimentación de los sectores más críticos. Tenemos una hermana dentro del movimiento que nos dio su diagnóstico hace tres días, el médico le dice que tiene desnutrición crónica, tiene sus huesos completamente afectados a una osteoporosis por descalcificación, si no revierte su alimentación, si no empieza a comer, a comer algo tan elemental como eso, va a morir. Ese nivel. Esas muertes no están contabilizadas, esas no te las informan en la televisión. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo una situación muy particular, porque en la violencia de recrudecido hay un silenciamiento alrededor de eso, y no hay ningún tipo de herramientas para poder organizarnos masivamente y salir a las calles, porque han inoculado el terror como un método eficaz de autocuartelamiento, un método muy eficaz para que los pueblos teman salir a la calle. Entonces, tenemos que ser como muy creativas para poder denunciar, visibilizar y presionar, pero este aterricidio que se ha llevado adelante, no solamente en Argentina, en el mundo, es realmente de una crueldad, y de una eficacia, eso es lo terrible, de una eficacia es perlumbnante. Y me pregunto siempre, ¿cómo es que la humanidad llegó a este nivel de domesticación? ¿Cómo llegamos a este nivel de domesticación? Pues recientemente escribías y alertabas sobre el tema de lo que está ocurriendo allí, donde estás vos, en la Patagonia. La megaminería avanza, aprovecha esto para avanzar. ¿Cómo ves esa situación y qué respuesta están pensando ustedes para esta etapa de la nueva normalidad que nos están anunciando con bombos y platillos? La situación es gravísima, es sumamente preocupante, si no logramos que todo el país despierte con lo que está pasando, los costos ambientales van a ser irremediables. Lamentablemente la cuarentena ha permitido que avancen las empresas mineras con luz verde absoluta, con todo el aparato de seguridad, que yo le digo aparato represivo, operando como sicariatos de las empresas, es decir, cuando las comunidades saltamos, salimos a defender, sale la policía a reprimir, eso es lo que está haciendo, y nos preocupa muchísimo, muchísimo, cómo están avanzando sobre los territorios sin consulto, por supuesto, no respetan la consulta previa informada, llegan en horarios, una hermana contaba que en la madrugada sintió movimiento y le llamó la atención, y se montó a caballo y salieron con sus hijos y se encuentran con camiones y máquinas que no tenían que estar ahí, y no tenían ningún tipo de permiso ni habían sido informados. O sea, de esa manera operan como ladrones en la noche. O sea, esta noche oscura, esta noche de terror, que le han impuesto como manto, como mortaja al mundo, la utilizan ellos para seguir saqueando, para seguir ocultando. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que estamos en una soledad institucionalmente terrible, porque, digamos, el Estado es cómplice de esto, no podemos pedirle justicia al Estado porque el Estado es el que permite, y, bueno, los gobiernos cambian, Carlos, pero la situación de los pueblos indígenas no varía, es siempre la misma, el genocidio continúa. ¿Cómo estás viendo el tema de allí, del otro lado de la cordillera, la lucha del pueblo mapuche, la lucha por los presos y de mapuche, y sobre todo el caso del machi Celestino Córdoba, que está poniendo el cuerpo junto con el resto? Pero estamos hablando de un machi que está planteando llegar hasta las últimas consecuencias si no se atienden los reclamos. La crueldad criminal del Estado chileno es histórica. Hace poquito escribía para un medio de allá de Chile que pasan, los nombres varían, pero siempre es un mismo pueblo. Digo, hace tiempo atrás estábamos bregando por la vida de la machi Francisca Linconao, antes por Patricia Troncoso Robles, o sea, siempre alguno de los nuestros expone su cuerpo, su vida, a niveles tremendamente riesgosos, y tenemos cantidad ya de pulanguén asesinados, y esto se debe a que hay un mundo, hay unas Naciones Unidas, hay Estados-Naciones que son cómplices del accionar criminal del Estado chileno, y lamentablemente lo que no se termina de construir, y esto es una crítica interna como pueblo mapuche, ¿no? Lo que no se termina de construir en el pueblo mapuche es el sentir como una sola nación, es tirar las barreras que nos separan y estas fronteras que fueron levantadas por el Estado argentino o por el Estado chileno, es decir, en este momento todos tendríamos que salir por lo que está pasando en Gulumapu, y cuando pasa algo en Gulumapu, Gulumapu debería también salir, porque vos y yo somos testigos, nos hemos encontrado juntes en la embajada chilena en Buenos Aires, protestando por lo que pasaba en Gulumapu, pero cuando pasan cosas acá, Gulumapu no protesta la bajada argentina allá. Entonces, digo, nos está faltando cuestionarnos y entender que somos una sola nación, que nuestros juifiquichayén, nuestros ancestros, nuestras ancestras, cabalgaban de un lado al otro de la cordillera, del Pacífico al Atlántico, y todo eso era la Gulumapu, y en todo ese territorio tenemos derecho a habitar. Entonces, para poder lograr la libre determinación, primero tenemos que tirar abajo las, para mí, los alambrados cerebrales que plantó como límite fronterizos los Estados-Nación, y es una tarea difícil que se va haciendo de a poco, se va haciendo afortunadamente, digamos, décadas atrás esto era impensado, y me parece que van a seguir atacando al pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche, el planteamiento que tenemos como pueblo mapuche, no es un planteamiento de carácter enteramente económico y social, es un planteamiento sistémico, estamos planteando una nueva forma de habitar el mundo, estamos construyendo la alternativa a una nueva matriz civilizatoria, y por supuesto, este sistema quiere no solamente inocularnos el terror, el miedo, sino la desazón, el desahucio, el sentir que para qué vamos a luchar si no hay posibilidad de nada, esto que vino, esta cultura dominante se quedó, y vamos a llegar hasta el fin de la historia del planeta con esta cultura. No, no, hay esperanza, hay posibilidades, hay pueblos que hemos vivido milenariamente de otro modo, y ahora podemos articularnos y hacer una síntesis de esperanza entre los distintos sectores, no indígenas, que al igual que nosotros, quieren una revolución verdadera, profunda, y construir una nueva humanidad, para poder darle un futuro a este planeta, sobre todo a la humanidad, en este planeta. Y creo que por eso el pueblo mapuche es un foco blanco donde disparan todas las balas de todos los estados. Moira, fuera de micrófono nos comentabas recién el caso de una chica, que es familiar de Facundo Yones Wala, ¿por qué no nos contás un poco qué denuncia están haciendo ustedes? Sí, hay una machi, una machil, sería machil, para que los televidentes entiendan, machil es una persona que tiene su negüen para ser mujer medicina, pero todavía no se asume en plenitud, todavía no es machi en plenitud, hay un proceso, ese proceso que ella va caminando, tiene que hacerlo con otra machi, que ya viene trabajando desde hace tiempo su rol de machi, esa machi la instruye, le da la huen, le da medicina, también ella tiene que estar en territorio donde se va formando como machi, donde está su regüe. Esta joven machi, Maún Yones, ella vino en el mes de marzo, junto con la machi que la está preparando, a atender pacientes acá en Puelmapu, y se acercó a saludar a su familia. En ese interín cae la cuarentena, y el Estado argentino la deja secuestrada prácticamente, no le permite retornar, siendo que ella se ha matrimoniado legalmente con un mapuche comunero de Gulumapu, tiene su libreta de matrimonio, tiene su trámite de RUT, podía dar testimonio de que hace ya unos años que está viviendo en Gulumapu, sin embargo, no la dejaron salir. Actualmente, acá en Chubut, en esta zona podemos transitar libremente, porque no hay ningún caso de COVID-19 aquí, y se tramitan permisos especiales para provincia y nación, sobre todo para el retorno a casa. Ella no le está pidiendo al Estado ni un centavo, le está pidiendo su derecho a estar con su marido, en su casa, en Gulumapu, en lo que es Temuco, viviendo la cuarentena. Y el Estado no le está dando permiso. El Estado nos mienta, nos dice, no, si ella puede ir hasta la frontera, el problema lo tiene Chile. No. Ella sale hasta el límite de la ciudad de Esquel, y ya ahí, cuando la policía le pregunta cuál es su destino final, la hacen retornar. Creemos que lo que está sucediendo es el estigma de su apellido, Ellones. Seguramente el Estado argentino ha hecho una lista con todos los posibles, no sé si llamarlos, referentes peligrosos, o, quién sabe, no quiero poner la palabra terrorista a esto, pero el gobierno se ha encargado de estigmatizar aún más a nuestro pueblo, de perseguirlo. Pero, entonces, digo, el Estado, y todos los sucesivos gobiernos, la machi está acá. No está Macri gobernando, está Fernández gobernando, pero la machi no puede salir de acá. Explíqueme cómo sucede eso. Es realmente, para nosotros, es un claro acto de persecución. Y después de verla y escucharla a Moira, vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. En Banco Credit Cop, nos conectamos con Credit Cop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Bájate la aplicación, sumate a Credit Cop Móvil. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y seguimos con resumen latinoamericano y ahora nos situamos en lo que ocurre en Bolivia. Ustedes saben que estaban anunciadas elecciones para el 6 de septiembre. La dictadura presionada había lanzado esa fecha, presionada por el pedido y la exigencia popular. y han hecho todo lo posible para volver a suspender esa convocatoria y ahora llevarla al 18 de octubre. Esto ha provocado una gran reacción en el movimiento popular boliviano, ese que está peleando contra la dictadura, sobre todo en tanto en los mineros, en las mujeres autoconvocadas, en las Bartolinas Cisa, en la gente que está vinculada, todo el campesinado vinculado a la central de trabajadores campesinos y también la COP, la central operadora boliviana. Cada uno de ellos se fueron expidiendo esta semana pasada y la que recién empieza, planteando una movilización, un levantamiento en toda regla, anunciado para esta semana, para exigir que se hagan las elecciones el 6 de septiembre como estaba pautado. Por supuesto que el movimiento al socialismo, que va puntero en todas las encuestas, y este es el motivo de la suspensión, evidentemente de las elecciones, o de la postergación, ha planteado el MAS que también quiere que se respete la fecha del 6 de septiembre. Bueno, con toda esta información está claro de que vamos hacia enfrentamientos con esta dictadura que se cree que ha llegado para quedarse toda la vida y la población de Bolivia no quiere saber nada de eso. Por supuesto somos parte del Pacto de Unidad, también afiliado a la central obrera boliviana. Nosotros, como una organización nacional de mujeres, campesinas, indígenas, originarias de Bolivia, Bartolinas Issa, siempre vamos a estar junto a la lucha de los hermanos, de las hermanas, de todo el país. Porque uno de nuestros compromisos de defender la democracia, hoy en día la salud, la educación, hoy en día está privatizando este gobierno de facto. Por eso hoy en día empieza la lucha, empieza la reivindicación, que hoy en día tenemos que defender la democracia del país, tenemos que defender nuestros recursos naturales, tenemos que defender la economía del país. Es importante también hoy día defender la fecha de elecciones, porque hoy en día nos siguen saboteando desde 3 de mayo, desde 2 de agosto, desde 6 de septiembre las elecciones. Eso también es una molestia para la población boliviana y para las organizaciones, para los movimientos sociales. Por eso hoy en día vamos a decir a las hermanas, a los hermanos, hoy día empieza la lucha para defender toda la democracia del país. Y para hablar de todo esto nos comunicamos con el ex cónsul de Bolivia en la Argentina, Antonio Aval, un gran colaborador y amigo de resumenes, suele escribir, sus notas salen publicadas, sean resumen latinoamericano. Y bueno, con él hablamos de lo que está ocurriendo en esta nueva situación que se presenta en Bolivia. Bueno, Antonio, hoy ha habido una marcha realmente importante y ha habido un ultimátum también a la dictadura. Queríamos comentarlo con vos, a ver que nos contaras cómo ves este nuevo panorama, que es un panorama de masas, de calles, ¿verdad? Los movimientos, sobre todo de pueblos originarios, ampliados que han realizado en sus lugares, han determinado estas medidas radicales. Por ejemplo, en Cochabamba ya ha comenzado el bloqueo, en un lugar muy estratégico que es entre la carretera de Cochabamba hacia Oruro. Entonces ya hay un bloqueo. La presencia en las calles ha estado muy bien definida. Gran presencia de organizaciones de pueblos originarios, acompañados por supuesto de sectores de obreros, de gente de las ciudades, jóvenes, la juventud se ha volcado y sobre todo en La Paz, los compañeros del Alto. En el Alto hay que tomar en cuenta que hay lo que se llama la organización vecinal, juntas vecinales, padres de familia que han estado cuestionando permanentemente al tema educativo porque no se ha dado ninguna solución. Entonces hay esta unidad, se puede decir, porque antes se manifestaban movimientos aislados. Es cierto que hay un ultimátum, se ha definido que de no dar marcha atrás en la convocatoria de elecciones para octubre, el país se paraliza efectivamente a partir del 3 de agosto. Este es el panorama en la ciudad de Cochabamba. Todavía se mantiene el cabildo que se está realizando en la zona de la coronilla, pero ya se ha asumido las decisiones que se han tomado en la ciudad de La Paz, el gran cabildo a la cabeza de la COP y las organizaciones matrices del pacto de unidad y con algunos aditamentos regionales. En Sucre también han habido movilizaciones en Oruro. El país está movilizado. Y esto, a tu entender, significaría que ponen realmente a la dictadura contra las cuerdas y ¿ves como probable que den marcha atrás y que se decida volver a la fecha del 6 de septiembre? Es poco probable que eso ocurra, ¿no? El presidente del Tribunal Supremo Electoral en una conferencia ha dicho que esta sería sí, la fecha definitiva, que no se va a cambiar más, pero no hay credibilidad. No hay credibilidad ya en ninguna instancia estatal, ¿no? Y nosotros ya sabemos qué es eso. Hay una crisis política que luego se transforma en una crisis de Estado y ya no hay vuelta que dar. Entonces, estamos entrando en este momento a esas definiciones por la radicalidad, digamos, de los movimientos sociales y el gobierno va a insistir seguramente en el tema de preservar la salud, de estar con el relato para que se pospongan las fechas. el tribunal ha sacado argumentos muy jalados de los pelos, ¿no? Como el que habría que prolongar para que según la constitución el nuevo gobierno tome posesión el 20 de enero. Ese es un argumento traído de los pelos. No estamos en una situación normal. Por lo tanto, esos tiempos ya han sido quebrados suficientemente y estamos en otra situación de emergencia. Por lo tanto, el tribunal yo sospecho que se va a quedar en esa su fecha y veremos se puede llegar, digamos, a un escenario de diálogo para cortar por lo menos hasta agosto. Este sería un término medio, ¿no? Pero mucho depende de la voluntad política del tribunal supremo electoral el gobierno por supuesto va a hacer cualquier movimiento para mantener fechas incluso que vayan más allá de septiembre. Eso ya está claro. Muchos de sus voceros en diferentes departamentos estaban planteando como globos de ensayo que las elecciones se posterguen incluso hasta el 2022, ¿no? han lanzado globos de ensayo pero no han sido recibidos de la mejor forma. Lo que sí esta fecha ha marcado un potenciamiento de las organizaciones y la radicalización de las propuestas. Creo que hay una claridad en las propuestas y los ejecutores por lo menos para un tema como son los bloqueos de caminos son claves las organizaciones del pacto de unidad. Eso es un hecho cierto y va a ocurrir. De hecho hemos vuelto a un escenario de principios de la dictadura cuando multitudes salían a la calle después vino la represión pero incluso las consignas hoy se escuchaba de vuelta fusil y metralla el pueblo no se calla y gritos muy fuertes contra la dictadura. Esta pulseada digamos que se pone así en este nuevo escenario ¿realmente crees que no va a significar que los partidos de oposición se la piensen? porque es muy difícil imaginarse seguir negándose a algo que está pidiendo la gente solamente porque podés llegar a perder las elecciones porque en realidad el gobierno que salga de esas elecciones va a tener una situación muy parecida a este escenario que estamos viendo hoy o sea con una oposición muy fuerte en la calle. Exactamente exactamente no va a ser muy fácil incluso por la situación económica hemos llegado a extremos de vaciar las reservas una política económica errática ¿no? que prácticamente ha desmantelado todos los logros en el tema de solvencia económica se sabe ahora que hay una desesperación por echar mano de de los condicionamientos que ha puesto el fondo monetario para darnos dinero entonces eso ya nos está dando señales del nivel del manejo económico y dónde nos encontramos en este momento para todos va a ser difícil así salga el más entonces la consigna esta que hemos escuchado en varios documentos en varios manifestaciones también es que hay que ir al rescate del Estado esto cambia un poco el panorama de simplemente ver las elecciones y un cambio de gobierno me parece que hay una reflexión acerca de qué es lo que va a ocurrir más allá de las elecciones un replanteamiento hay gente en el propio movimiento al socialismo que está pidiendo ajustes al interior del instrumento entonces esta crisis ojalá sea una crisis digamos positiva de potenciamiento de la energía popular y que se recuperen estos a principios yo diría de las movilizaciones que ocurrieron 2003 2004 para plantear un nuevo escenario político esto es lo deseable porque hay que acompañar al cambio de gobierno con un horizonte histórico pero clarísimo ya hemos visto cuáles son estas fallas que tiene incluso la nueva constitución de las cuales se han agarrado este grupo de poder que ha tomado por asalto el gobierno y quiera sea o no en el horizonte tiene que haber un proceso de ajustes a la misma constitución política eso es un hecho ya no simplemente de una pequeña reforma sino de profundizar los cambios de los últimos años evidentemente se abre un panorama muy interesante ahora de aquí a lo que suceda en estos días se va a definir un poco el futuro de Bolivia qué tipo de gobierno va a tener Bolivia si esta dictadura va a continuar o si realmente se van a abrir las puertas para que haya un nuevo ingreso del movimiento al socialismo con obviamente obligadas autocríticas sobre lo que ha sido el paso de ese movimiento por el gobierno hay que tomar en cuenta que tiene todavía un as bajo la manga el gobierno de facto y esas son el poder coercitivo estoy hablando de la policía y de las fuerzas armadas entonces este es el tema la maduración que tendría que existir también al interior de estos dos factores de poder innegables y que por lo que se conoce al interior por lo menos del ejército hay a ciertos niveles de volver a lo que se llama la institucionalidad siempre en las fuerzas armadas ha habido un movimiento que se ha denominado institucionalista es decir preservar el rol específico al ejército y no entrar de lleno a definir el tema político la crisis política en el país esperemos que haya esa madurez va a depender de eso el cambio de actitud que tengan estos sectores que quieren permanecer en el poder en el gobierno más que todo y abrir definitivamente un proceso verdaderamente democrático en Bolivia y también para reforzar las luchas que hay en América Latina y después de escucharlo a Antonio Aval nos despedimos ya hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano Aval Aval Aval